RCR, la red que comunica y une al Perú. aprobó el informe sobre presunta traición a la patria del presidente Pedro Castillo. Y por lo tanto, este informe ha pasado a la comisión permanente donde va a ser visto el miércoles 16. Y asimismo, el presidente del Congreso, José William Zapata, enviaba un oficio al presidente Pedro Castillo, invitándolo a participar en la sesión de la comisión permanente para que él o su abogado, defensor en este caso su persona, hagan uso de la palabra en dicha reunión que se va a debatir y votar el referido informe final. ¿Ya se ha tomado la decisión si el presidente Pedro Castillo va a asistir o no a la comisión permanente? Veamos, hay una defensa material que le corresponde a él y eso es lo que se ha puesto en el oficio y hay una defensa técnica que le corresponde al abogado que es suyo, ¿correcto? Es lo importante, a la pregunta que usted me hace, como usted comprenderá, y es de conocimiento público que salió en los medios televisivos, entre vallos y medianoche se ha notificado el presidente de la República este día viernes, ¿correcto? Uno, dos, y se ha notificado ya prácticamente a las nueve de la noche conforme está en los medios televisivos, cuando entraba el notificador. Esto es algo inusual, con lo cual se le está dejando el estado de la extensión para que pueda leer la carpeta desde el punto de vista de su defensa material. Entiéndase bien, lo material, los hechos es él, derecho es el abogado. En consecuencia, recién a partir de hoy, hoy es lunes, diario, ¿correcto? Él va a ver qué es lo que va a decidir. En consecuencia, lo que creemos nosotros es que se respete el debido proceso en sede parlamentaria. Es más, me adelanto, he adjuntado ya dos escritos a la subcomisión y prácticamente no los ha leído, y ahora también a la Comisión Permanente para que devuelvan todo lo actuado. ¿Por qué? Porque no se puede, por un lado, adelantar juicio, y por otro lado, nuestros pedidos, en donde en estos temas hay una suerte de, desde el punto de vista nuestro, interpretación, en el sentido de que no se puede discutir y aprobar cuando ya se ha vencido la legislatura ordinaria y esa subcomisión de aposiciones constitucionales lo ha hecho de manera abusiva y arbitraria y pretoriana. Y eso evidentemente que vulnera derechos fundamentales. O sea, en estos escritos que usted ha alcanzado a la subcomisión, le están haciendo ver todos esos alcances que nos está dando a conocer, doctor. Eso ya está en mano de la subcomisión. Todo, así es, todo figura, todo figura en el expediente que le relega sumadísima la subcomisión lo ha elevado a la Comisión Permanente. Y la Comisión Permanente tiene que valorar en todo su contexto todo esto. ¿Usted se ha reunido con el presidente Pedro Castillo hoy? Todavía. Todavía. Usted me la espera porque tiene sus cosas que hacer. Evidentemente, tiene su agenda recargada y básicamente me reúna o no me reúna con él la defensa material la decide él como cualquier persona. Y claro, eso ya está en manos del propio presidente de la República, ¿no? Pero usted también ya está listo para efectuar la defensa de derechos como usted lo explica, ¿no? Una cosa es de derecho y esa cosa, los hechos. Y esos dos temas, entiéndase así, ya está ahí en el oficio tan satiánico. Son, evidentemente, no indisolubles. Ahora, para usted... Doctor, ¿para usted se ha vulnerado el debido proceso en este caso? El hecho de que se ha ido aprobando todo esto en la subcomisión de acusaciones constitucionales cuando ya no tenían competencia como es en tradición y las dejas prácticas en el Parlamento en lo que concierne este tipo de decisiones. Uno, dos, se ha debido de inhibir la presidenta de la subcomisión que le hemos solicitado, que le hemos solicitado porque adelantó juicio, ha visto compasiones todo esto y evidentemente que aquí lo que tiene que trasfuntar para ello es la ética parlamentaria. Estoy resumiéndole todo desde el punto de vista de lo que para nosotros hay una afectación, hay una afectación al debido proceso en sede parlamentaria. Y hay dos antecedentes, el caso de Alan García, un proceso de amparo y el caso de Canseco, otro proceso de amparo en donde todo vuelve al Estado anterior justamente porque se les vulneró sus derechos fundamentales y de carácter procesal en sede parlamentaria. Desde la defensa, doctor Palomino, no hay delito de traición a la patria. No le escuché muy bien. Desde la defensa, no hay delito de traición a la patria para usted. En ninguna parte de Nuevo Terracio se puede apuntalar de que el presidente de la República ha cometido el delito de traición a la patria porque no reúne los elementos constitutivos que establece el artículo 325 del Código Penal. Y esto lo han dicho prácticamente casi todos los constitucionalistas de manera independiente en estos últimos días que esté en las redes. Bueno, para usted entonces este tema debe declararse nulo. Todo debe declararse nulo y como tal, en definitiva, archivarse porque no tiene un pelaje constitucional ni mucho menos un marco jurídico. Y hay que ver las cosas sin pasiones y no dejarse llevar por los opinólogos. Muy bien, doctor José Palomino Manchevo, abogado del presidente Pedro Castillo, yo le agradezco la amabilidad de compartir esta comunicación. Sé que en unos minutos más va a reunirse con el presidente de la República, pero le agradezco como siempre la amabilidad de compartir este diálogo a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto, doctor, muy amable. Muy amable. Gracias. Conversamos con el doctor José Palomino Manchevo, abogado, defensor del presidente Pedro Castillo. Red que comunica y une al Perú. Red de Comunicación